Que pena que no seas la infinitud, el tiempo de gastar este propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tu, ojalá se siga escuchando en el viento Mi pie sigue teniendo tu necesidad, mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz, sigo buscando sombra en el desierto Dime quien ama de verdad, y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros, porque regala nuestro tormento Porque buscamos la mitad